Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar los resultados del vídeo anterior. He traído un par de fotitos para que las veáis. Y luego pasaremos al tutorial de light painting. Una pequeña introducción al mundo del light painting que parece muy difícil y en verdad lo restante. Si aún no habéis visto el vídeo anterior os lo dejo por aquí para que lo veáis, no me seáis malos. Uf, qué carasoba tengo que tener, ¿no? Empezamos con el repaso de los resultados del anterior vídeo. Os traigo dos fotitos a las estrellas. Una es ISO 1600 y la otra ISO 1800. Entonces veremos la diferencia entre la captación de luz y la captación de las estrellas. Para que veamos un poquito cómo puede trabajar nuestra cámara. ISOs altas, ISOs bajas, si se ven bien las estrellas, si no, nitidez. Para valorar un poquito todos los factores a la hora de hacer la foto y acabar decidiendo bien. No la vayamos a liar y no salga una mierda de foto por tal de tener muchas estrellas. Aquí tenéis la primera foto. Os dejo aquí los datos de cómo está hecha la fotografía. Esta es a ISO 1600. Como veis hay bastante ruido, se ven bastantes estrellas. Hay bastante ruido, no me acaba mucho de gustar. Y la siguiente fotografía está hecha a ISO 800. Es decir, la mitad de ISO. Hay menos estrellas, pero a mí la fotografía me gusta más. Hay menos ruido, se ve mucho más nítida. Yo creo que es una buena configuración para la foto. Después de repasar un poquito las fotos, vamos a empezar con el tutorial de Light Painting. ¡Vamos! Primero de todo, ¿qué es el Light Painting? El Light Painting, como su propio nombre indica en inglés, es pintar con luz. Me existen grandísima variedad de herramientas, desde linternas a cosas muy locas, con tiras de luz, LED... Entonces, ¿qué necesitamos para empezar y iniciarnos en el mundillo del Light Painting? Lógicamente, necesitamos nuestra cámara. Un trípode indispensable, solo uno, con uno no basta. Disparador automático. Para hacer Light Painting sí que es indispensable tener un disparador automático. ¿Por qué? Para hacer las fotos de Light Painting necesitamos hacer largas exposiciones. Entonces, utilizaremos el modo Bull de la cámara, que está en velocidad de obturación, tiras, tiras, tiras para allá. Y fuera de los números nos pondrá una opción que es Bull. Seleccionamos esa opción, apretaremos nuestro disparador automático y hasta que no le volvamos a dar para abajo, no se parará a hacer la foto. Nosotros decidimos la velocidad de obturación. Por eso necesitamos nuestro disparador automático, porque no vas a estar con... No puedes, no puedes, vete tontos. Dicho esto, pasaremos al diafragma. No trabajaremos a diafragmas muy abiertos. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos queme la foto. Entonces, tenemos que ir buscando ese ensayo-error. El mejor valor de diafragma para la foto que haremos, ya que depende mucho si vamos a pintar mucho, si vamos a hacer muchas formas, si vamos a estar dos minutos, si vamos a estar 50 segundos, depende. Hay que buscar la configuración óptima para nuestra foto. La ISO. Trabajaremos a ISOs bastante bajitas por lo mismo, porque se nos puede quemar la foto si metemos muchas luces y tal. Dicho esto, tenemos el material y más o menos cómo configurar nuestra cámara, una pequeña idea. Cualquier duda me lo ponéis en los comentarios. Vamos a empezar con una herramienta de lightpinting. Hoy veremos un poquito lo que se puede hacer con una linterna. Yo tengo esta, que hace luces de varios colores. Os pondré el link en la descripción y la página web donde la compré. No me pagan por hacer propaganda. Yo solo la pongo y vosotros, si queréis comprar en otro sitio, me sudan. A mí no me pagan, pero hacéis lo que queráis. Con la linterna podemos hacer una foto como esta, que la hice en el Delta del Ebro y simplemente pinté la pared de rojo y me ilumine a mí. Os dejo también los parámetros por aquí, cómo está hecha la foto, para que veáis que no tiene gran historia. Vale, viendo esta foto, puede parecer igual que es difícil o técnicamente difícil o hostia, se utiliza muchas cosas o el Photoshop, el retoque y no, no, no. No hace falta. La hice solo con mi linterna. Yo y un compañero, no se necesita gran cosa. Es para que veáis que podéis empezar solo con una linterna, que es pintar en lightpinting. Es como, bueno, si tú pintaras una pared con un rodillo, pues la pintas con linterna y con luz. Pintar una pared, pintar un objeto, pintarte la cara, pintarte los huevos, lo que quieras. También vemos en la foto que os he enseñado un efecto que es como de fuego. Eso es dibujar en lightpinting. La diferencia que hay entre pintar y dibujar es que pintar la luz hacia la cámara es indirecta, es decir, la luz rebota en el objeto y va hacia la cámara. En cambio, si vamos a dibujar, la luz enfoca directamente a la cámara. Es decir, yo para hacer el fuego, ¿dice allí? Enfocando con la luz directamente a la cámara. La herramienta que utilicé para el fuego os la enseñaré en el próximo vídeo. Vale, ahora os voy a enseñar otra fotografía que solo se necesita una linterna y, bueno, un compañero también que os ayude. Os voy a enseñar esta foto, es esta de aquí, la que podéis ver, iluminación con la linterna roja. Necesité de un trípode, mi cámara, el disparador automático y, como no, mi compañero. Les voy a explicar un poquito cómo la hice para que veáis que con poco se puede hacer fotos bastante guapas. Un poquito de aquí. Para hacer esta foto, como ya os he dicho, necesitamos pocas cosas. Aquí vemos, bueno, salgo yo sentado. Soy yo, soy yo. Es el que tan guapo que sale la foto. Mi compañera sale detrás. ¿Cómo hemos hecho esto? Porque ella sale cuatro veces. Primero me senté yo en la puerta y ella me iluminó. Entonces, tapamos el objetivo para que no entre más luz y no se estropee la fotografía y ella se puso en la primera postura. Yo la iluminé, destapando el objetivo. Una vez iluminada, volví a tapar el objetivo. Y así, hasta que la capturé cuatro veces. Y, lógicamente, terminamos la foto. Este, bueno, es un truco bastante bueno, un truco, algo casi obligatorio en muchas fotos de light painting, que es tapar el objetivo. ¿Con qué la tapo? Pues, que no llevan nada. Con la funda de la cámara, con un calcetín, con un pañuelo, tienen miles de cosas. Es algo indispensable en light painting, para que no se te reviente la foto con la luz. Mil historias. Vale, cualquier duda que tengáis me lo ponéis en los comentarios. Hasta aquí el primer tutorial, introducción al light painting. Y iré haciendo más tutoriales cada mes, ya sea con un poquito de técnica, enseñando alguna herramienta nueva, cómo hacer ciertos dibujos, cómo he hecho yo mis propias fotografías de light painting, para que, bueno, yo creo que es un estilo que es muy divertido de hacer. Y quiero que empecéis a hacer light painting. Light painting. ¡Es light painting! Hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo en la descripción un link hacia mi galería, donde podéis ver algunas fotos de light painting, para ir abriendo un poquito de boca, que siempre está bien. Nos vemos en el próximo vídeo y si tenéis preguntas la ponéis en los comentarios, que os ha parecido, si queréis más, si no, lo envío hasta la... Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os suscribáis, que comentéis, que le deis like. ¡Adiós!